Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde Tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que como, cuando y donde Tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Ay, qué rico, mami, venga, menea la cintura Que llegó la rumba de Cuba Ponle sabor, ponle sandunga Oye, que me voy pa' la luna, a gozar Ay, qué rico Sacudo Sacudo Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo, desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Carabaza, carabaza, ya lo paso por tu casa 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 Ayer, pasé por tu casa Te toqué el chistófono Y no me abriste la puerta ¿Qué fue lo que te pasó? No pude parquear el carro Y tú que tenías catarro Yo me tuve que pirar Nunca vayas a olvidar Soy un hombre que te busca Aunque si ya no me asusta Que no te voy a encontrar El otro día me miraste Y yo no estaba de ganas Y te eché con calabaza Ya no paso por tu casa Ya no paso por tu casa Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Yo que tanto te quería, negra Y me diste con una masa Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Y tan linda que tú eres Yo te eché con calabaza Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Que yo no paso más Que yo no paso más Por tu casa Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Y el que no, y el que no tenga casa Que se vaya pa' la plaza del pomo Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Y como es que dice el coro Ya no paso por tu casa Que por tu casa no paso más Ya no paso por tu casa Mira que la rumba no tiene raza Ya no paso por tu casa Calabaza, calabaza Ya no paso por tu casa Mamita, mamita Mamita, me diste la cabeza Con una masa Ya no paso por tu casa Que yo no paso más Ya no paso por tu casa Alala, elala Ya no paso por tu casa Alala, elala Alala, elala Alala, elala Alala, elala Alala, elala A la la e la la A la, 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 la El Johnny quiere que le cante el rumba Rumba yo le voy a dar Pa' que la baile bonito Pa' que la baile sabroso Yo quiero verte con gozo Tu rumba ven a gozar El Johnny quiere que le cante el rumba Rumba yo le voy a dar Pa' que la baile bonito Pa' que la baile sabroso Yo quiero verte con gozo Tu rumba ven a gozar Yo sé que cuando te canto Tú pones rico el ambiente Se pone a gozar la gente Cuando tú sales a bailar Alan Belen va Siempre te voy a mirar Por tu ritmo y sabrosura Tú le quitas la amargura A quien de amor está más Te muestra lo que tú sabes De la rumba y el tambor Que sabes llevar la clave Y con tremendo sabor Y con tremendo sabor Oye cuando le escuchas sonar la tumba El Johnny baila su rumba Se pone a bailar la rumba El Johnny baila su rumba Oye suena mi tumbador El Johnny baila su rumba El Johnny quiere bailar la rumba El Johnny baila su rumba El Johnny baila su rumba El Johnny baila su rumba Así que suena la tumba El Johnny baila su rumba Dale, dale, dale a la rumba Pero con mucho sabor Que el Johnny baila su rumba Que el Johnny quiere bailar la rumba El Johnny baila su rumba El Johnny baila su rumba ¡Gracias! 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 Te escribo esta carta Pa' decirte que No pasó una noche Que no pienso en ti Los lindos momentos En que junto a mí Reías, llorabas De felicidad Y a esos momentos Que le han pasado Que un día se fueron Y no han regresado Te escribo esta carta Y te digo Te extraño Te llevo muy dentro Y te juro que Que no te engaño Mucho te quiero Pues yo sin ti Sin ti no puedo Y moriría Si tú no estás aquí Te escribo esta carta Y te pido perdón Te hice muchas cosas Tú tienes razón Tú tienes razón Te escribo esta carta Y te digo Yo te extraño Yo te extraño Te llevo muy dentro Y te llevo muy dentro Y juro que Que no te engaño Mucho te quiero Pues yo sin ti Pues yo sin ti Sin ti no puedo Y moriría Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Un montón de estrellas Un montón de estrellas De mi corazón Que por eso se aprovecha Que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Porque ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Unas veces me desprecian Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Porque ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Oye Yo soy capaz de bajarte un montón de estrellas Vámonos Todo fue así Así fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Así fue Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Así na' más Todo fue por ella Ay yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Así fue Así fue Todo fue por ella Mira mi paladito que iba volando Yo lo cogí para conflacerla Así fue Así fue Todo fue por ella Tanto seguro de mí Que ahora no puedo verla Oye Y para no verla Voy a traer a Salvador del Puerto ¡Uah! ¡Ándalo, cojito! ¡Suscríbete al canal! Y dice así Todo fue así Así fue Todo fue por ella Mira yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Así na' más Todo fue por ella Ay como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Así fue Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Así na' más Todo fue por ella Hay un paladito que iba volando Yo lo cogí para conflacerla Todo fue así Así fue Todo fue por ella Tanto seguro de mí Que ahora no puedo verla Todo fue así Así na' más Todo fue por ella Oye Yo le regalo las estrellas Porque es muy linda y muy bella Todo fue así Así fue Todo fue por ella Ay Dios Y todavía la quiero Tú que me decías que la rumba No salía más Tú que me decías que la rumba No salía más La rumba está en la estrada Con su swing, con su mirada Y su lindo caminar Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Amara, amara, me, me, le, la, 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 la Tú que me decías que la rumba no salía más Pero qué Tú que me decías que la rumba no salía más La rumba está en la estrada Con su swing, con su mirada Y su lindo caminar Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Pero qué la rumba, compadre, mira La rumba es pa' bailar Vale Está por donde quieras Donde menos te imaginas Cuando yo la canto A la rumba doy la vida Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Oye, que la rumba es pa' bailarla bien bonito En el medio del salón Despacito Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar A esa tigera, a la cabina Virulilla y muñequito Yo no quiero recordar Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Ay, afro cuba con su H Que le toca bien sabroso, rico y chévere Ay, ay, ay Y ahora vos pa' la habana La rumba es pa' gozar Ay, 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 ay La rumba es pa' gozar Y dónde están Oye Y dónde están los bailadores Que los quiero ver bailar En el medio del salón Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Saluda que nos envale Donde quiera que se encuentre Que se los saludo yo Ay, ay, ay La rumba es pa' gozar Y pa' que no se ponga bravo Yo a la rumba le meto un guitarrón Ay, Dios Yo a la rumba es pa' gozar Y ahora vos pa' gozar Hace un tiempo que Hace un tiempo que te estoy buscando Para decirte que Para decirte que te estoy amando Me regresa el corazón Que yo pierdo la razón Esta soledad Esta soledad me está matando Ay regresa aquí Ay regresa te estoy esperando Ya no puedo más En esta triste Soledad Si tú no estás aquí Ya mi corazón se está apagando Regresa mi amor Que no puedo sin ti Hace un tiempo que Hace un tiempo que te estoy buscando Para decirte que Para decirte que Te estoy amando Ven regresa corazón Que yo pierdo la razón Esta soledad Esta soledad Me está matando Ay regresa aquí Ay regresa te estoy esperando Ya no puedo más Ya no puedo más En esta triste Soledad Si tú no estás aquí Ya mi corazón se está apagando Tanto tiempo disfrutando Si necesitamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta dicha Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Dime que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En tu boca llevarás Sabor a mí Amar Pon el sabor Pon el sabor Pon el sabor Muchos ahora a mí Ay yo Pon el sabor Pon el sabor Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría Con abrazarte Y conversar Tanta dicha yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán más De mil años Muchos más Yo no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En tu boca Llevará Sabor a mí Mucho sabor Sabor a mí Mucho sabor Saborcito Del rico Del rico Que te gusta a mí Mi amor A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites Y sin límites Ni medidas Me has entregado Tu amor Eres lo más grande Sé que tengo Mis gracias Le doy a Dios Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Tenerte en mi grande satisfacción Me has quitado la amargura Lo que me pidas Te lo doy Te doy el sol Las estrellas Y la luna Te doy el sol Te doy el sol Te doy el sol Te doy el sol A ti dedico esta canción Porque eres quien llena mi vida Y sin límites Ni medidas Me has entregado Tu amor Eres lo más grande Que tengo Mis gracias Le doy a Dios Porque has llenado Mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar En este es mi grande satisfacción Me has quitado la amargura Lo que me pidas Te lo doy Te doy el sol Con las estrellas Y la luna Con las estrellas Porque has llenado mi camino De tanta felicidad Si a tu lado es mi destino Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar Pregúntaselo a Mayembe Pregúntaselo a Mayembe Que fue lo que le pasó Que fue lo que le pasó Con la gallega en La Habana Que de ella se enamoró La conocí en buena vista Pero era de Lullano Tenía los ojos claros Que me la bendiga Dios Cuerpecitos 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 De sirena Las curvas como un tambor Y cuando quise Y cuando quise Quise sonar Y cuando quise Ahí fue lo que me pasó Me gritaron de la esquina Que llegaba su marido Ya estaba por el ombligo De repente dije yo Oh, 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 oh De aquí no me quita nadie Porque la ha dejado sola Si quieres luchar conmigo Camina y ven pa' la loma Mayembe Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, Mayembe Los cubanos no se rinden ni se venden Ay, mayete, los cubanos no se brinden ni se venden Oye, suéname el tambor, que la rumba se formó, güiro Alalalala, 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 alalalala Chalampeleme, alampelemele, malapá, güiro Oye, vamos a tocar la rumba, bongo, suavecito, que del barrio vengo yo Yo vengo de Solar, cantando vaguito, pero con sabor Yo llevo la clave, mira, y también suena el tambor Ay, qué rico Oye, todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me han visto enamorado Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo Mírame, que el cariño que te di Que estoy sufriendo por ti Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di Mírame, que el cariño que te di Ay, pero mira Por ti, solo por ti, solo por ti Esta maldura que me mata Ay, que me mata Ay, que me mata Corazón por ti Oye, vamos todos a bailar que ya llegó el verano Adiós Ya está llegando el verano Ya está llegando el verano El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini, la orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos Bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Vamos, vamos todos Bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Todos levanten las manos, que la fiesta va a empezar Todos levanten las manos, que la fiesta va a empezar Vamos a dar una palmada, vengan todos a bailar Vamos a dar una palmada, vengan todos a bailar Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Ya van con su pelo suelto, las nenas al malecón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Por las playas de Romania van buscando el vacilón Vamos, vamos todos Bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Ya está llegando el verano Y también ya llega el sol Ya está llegando el verano Y también ya llega el sol El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón El mar se pone sereno, voy a darme un chapuzón Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos Bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Movimiento de cintura, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos Bailen como yo No se han dado cuenta que el verano ya llegó Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Las chicas con su bikini La orquesta empieza a sonar Movimiento de cintura vamos todos a bailar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.